Música Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video En este video lo que voy a hacer es un estuche para mi celular como dice el titulo Bueno, para eso voy a necesitar lo que es cartoncito Yo obviamente antes de empezar a grabar, pues saqué la medida de mi celular Su ancho y largo Bueno, y así es el cartón Necesitas dos del mismo tamaño Uno es para la base y cartoncitos, listones para los que irán acostados Para cerrar Y también, y el de acá pues va a ser para lo que es la tapa Ya También vas a necesitar aparte de eso, es tu lapicero, tu tijera Hilo y aguja Un rochecito para cerrar Listones o cosas para decorar Y voy a utilizar para el forro lo que es esto Que es lo que me sobró del bolso que hice, de la billetera Y voy a utilizar lo que es silicona caliente Así que vamos a empezar y vamos a empezar a forrar lo que son los cartoncitos Ya que terminé de armar la caja Lo que sí, ahora es marcar de los retacitos de mi tela Puedes utilizar la tela que tú quieras Incluso hacerlo con papel Ya sabes que el acabado depende de ti Y voy a comenzar a marcar este cerape en la parte de abajo Y así mismo voy a hacer con estos laditos En esta tela Voy a marcar así los laditos Los voy a recortar y los voy a ir pegando Bueno chicas, aquí ya casi terminé de forrar toda la cajita En una de las tiras he cosido lo que es el broche Y aquí recién voy a pegar esta parte que es para tapar el led Ahora en la parte de aquí Antes de pegar esta tela Puse este pedacito de foamy Es un foamy delgadito Para que así sea más acolchonadito Y ya después pegué la tela Ahora lo que sigue es cortar un pedazo de otra tela Yo escogí el otro diseño como para que haga un contraste Y lo voy a pegar aquí al centro Dejando espacio de ambos lados Y ya que pegué esto Ahora lo que sigue es poner el otro cartoncito Y vamos a pegarlo dejando un milésimo espacio entre ellos dos Para que esto pueda abrir y cerrar fácilmente O sea lo voy a pegar ahí Y voy a dejar como que medio centímetro nada más No voy a dejar mucho Bueno y ahora si que está pegado Pues ya solamente queda hacer los dobleces Por nuestras tres partes Y de ahí vamos a cortar otro pedacito de esta tela Que tiene que tapar todo esto de aquí Desde aquí hasta aquí Ya así Tiene que tapar todo esto ¡Suscríbete! 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 del broche y lo van a pegar así, van a hacer dobleces hacia la parte de adentro para que quede un bonito resultado y no se vea así todo feo. Igual van a hacer de este otro lado. La cosa es que cierre ahí y doblelo hacia adentro. Y esto vamos a pegarlo aquí a la altura, al centro, donde pusimos el broche y vamos a pegarlo aquí. Bueno, en la parte de aquí le tuve que poner un pedacito de la otra piel, ya que no agarraba bien la silicona. Y ahora lo que sigue es solamente coser el otro broche que irá aquí, para que esto así cierre. Y bueno chicas, ya terminé de decorar mi estuche para el celular. La verdad es que me gusta mucho, es algo que quise hacerlo hace tiempo, pero no voy a encontrar el material indicado y creo que este material, así como porque pierdo limitación de cuero, pues se presta mucho para el diseño. Aquí lo que hice fue completar la parte con cinta, igual acá cinta, lentejuelas y un detalle de flor. La costura lo tope con esta cinta. Y le hice una variación aquí, corté con el cúter el orificio para la cámara y para lo que es el parlantito, para así poder desde aquí tomar mis fotos y escuchar mi música. Y adentro pues también le puse aquí la cinta y alrededor le puse lo que es este, la lentejuelas en tiras. Y te verás que se ve muy bonito, me gusta mucho esta idea. Si tú no tienes esta tela, puedes utilizar la que tengas como fieltro, tela de pana, que es muy bonita terciopelada. Todo esto para llevarlo así en mi cartera y para que no maltrate a mi celular. Y pues espero mucho que te haya gustado esta idea. No olvides suscribirte, darle like, compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.